¡Hola Indaboxers! Bienvenidos a un nuevo video en Toysindabox. El día de hoy nos adentramos en las profundidades de Reach y vamos a conocer estas dos armas de Halo. ¡Empecemos! Comenzando por la parte de arriba tenemos la M6 de la UNSC y podemos ver que no tiene un cartón que la proteja. Tenemos el arma, las municiones y en la parte de abajo tenemos una imagen, su nombre y podemos ver que es de Bumko y de Mattel. En la parte inferior tenemos la Brute Spiker, también de Halo de Bumko, una imagen de la función del arma y vemos que es de Halo Wars 2. Vamos a empezar con la M6. En la parte de atrás de la caja tenemos una imagen del arma y dos funciones junto a otras armas de la colección. ¡Vamos a sacarla! Aquí tenemos el arma. Y las municiones. Empezando con el arma podemos ver que es de color rojo en la parte superior y en la parte inferior. La parte en medio es de color gris y tenemos algunos detalles en el mismo color al igual que en la parte inferior. Del otro lado tenemos el mismo diseño rojo con gris. El gatillo también podemos ver que es de color gris. En cuanto a las municiones, tenemos 5 municiones. La punta es de color rojo y el resto es de color negro. Son de plástico flexible y la punta es de plástico flexible. Ahora vamos a cargar el arma. Los dardos se colocan en este espacio. Lo malo es que solo se puede cargar de una por una y el resto de las municiones se ajustan en estos compartimientos. Para cargar el arma hay que retraer. Esta parte negra sale y así es como se dispara. Volvemos a cargar, retraemos y disparamos. El arma tiene un peso ligero. El mango nos permite buen agarre y firmeza a la hora de disparar. Aunque si es un poco tardado el ir colocando de dardo en dardo. Ahora vamos a abrir la brute spiker. Aquí podemos ver las municiones. Y en la parte de atrás tenemos una imagen grande del arma y de cómo funciona. Vamos a abrirla. Tenemos un segundo cartón donde viene sujeta y tenemos el instructivo. Tenemos el arma y también viene acompañada de un par de dagas envueltas en una bolsa. Le colocamos las dagas que van en los laterales y metemos en la parte superior el cartucho que contendrá las municiones. Vamos a sacar las municiones y para eso vamos a cortar este blister. Ya tenemos las municiones. Pero primero vamos a ver el arma. Podemos ver que es de color rojo la parte del cañón y esta pequeña parte de atrás. Tenemos las dagas en color gris. El cartucho también en color gris que es el que acabo de colocar en la parte superior. En la parte de atrás del cañón tenemos también gris con detalles en amarillo, al igual que en la parte inferior. El mango es de color café con pequeñas texturas que le dan la apariencia como si fuera de piel. Y en la punta tenemos una tercera daga también en color gris que lo adorna. Del otro lado tenemos el mismo diseño y también podemos apreciar el logo de Halo del lado derecho. Y vemos los mismos detalles. Las municiones en este caso son de color naranja con la punta en negro y tenemos seis. Al igual que las anteriores, también son de plástico flexible en la zona naranja y la negra es como de goma. Vamos a recargar el cartucho con las seis municiones y lo vamos a introducir en la parte superior. Asegúrense de presionar las municiones hasta abajo para que lo puedan colocar. Ahora sí, lo colocamos hasta que suene un clic. Recargamos y fuego. Y así es como se dispara. La diferencia con la anterior es que esta tiene una mayor capacidad de munición sin tener que recargar de una por una. En comparación podemos ver una gran diferencia de tamaño. Esta es obviamente más pesada, pero siento que es más cómoda para disparar con ambas manos. Ambos mangos son muy cómodos para sostener y para estar disparando. Obviamente con esta hay que ir poniendo de una por una y en esta simplemente hay que recargar. Ahora vamos a hacer una prueba de disparo. Recuerden que siempre es muy importante recoger su basura y no dejar desperdicios, sobre todo si nos encontramos en una zona verde. Si ustedes gustan de coleccionar estas armas tematizadas de distintas franquicias, sin duda estas dos versiones del universo de Halo tienen un diseño espectacular que nos hace sentir inmersos en la batalla de la UNSC contra el Covenant. Como pistolas de dardos, la Brute Spiker se siente bastante bien, aunque no tiene un disparo tan rápido como nos gustaría. Sin embargo, de las dos es la que mejor diseño tiene. La M6 sirve más como un arma de apoyo, y al tener que recargar cada munición de forma individual le quita un poco de puntos, pero su diseño también es bastante bueno. Déjenme en los comentarios qué les parecen estas dos armas y cuál es su favorita de toda la franquicia de Halo. Si les gustó el video, regálenos un like. No olviden suscribirse y compartir el video para que seamos más Indieboxers en el canal. Síganos en Facebook e Instagram. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!